Hola, soy María Gabriela y esto es Pancito en Café. Y luego de una ausencia en el canal, hemos vuelto con una reseña del libro Hiroshima de John Hersey. El libro de John Hersey trata sobre la vida de seis personas que han vivido la bomba nuclear allá casi al terminar la Segunda Guerra Mundial. Este libro narra unas horas antes, unos días antes del impacto de la bomba, el momento del impacto, las siguientes horas, los siguientes días, las consecuencias y cómo terminan las vidas de estas seis personas, cómo se han desarrollado hasta el final, casi hasta el final de sus vidas. Este libro entra en detalles tan cotidianos, tan humanos. Es una perspectiva tan fuerte que debería ser un libro que todos debamos leerlo, porque si bien es una historia, si bien es parte de la historia, nos está recordando lo que somos, nuestros errores. Creo que debería leerse este libro porque te conmociona, te llega a tocar de una forma muy difícil. Es un libro que creo que debería estar en los colegios, en las escuelas, en las universidades, para no olvidar la historia de la humanidad, para no olvidar cuánto daño podemos hacer, para no olvidar cuánto podemos dañarnos. Este libro pone en perspectiva diferentes cosas. Pone en perspectiva qué significado puede tener una guerra, qué significado puede involucrar, ganar. Al finalizar el libro de Hiroshima, llegando ya por el último capítulo, pone en perspectiva también el rol de los medios de comunicación, y es un cacho interesante esta observación, porque el libro de Hiroshima es una crónica periodística, que ha sido recopilada dentro de un libro. John Hersey era un periodista que ganó el Pulitzer. Pone en perspectiva los medios de comunicación en el sentido de que qué se puede llegar a hacer cuando se habla de ayudar. Toma una situación en favor de ayudar a la gente que sobrevivió a la bomba nuclear en Hiroshima. Pero a qué costo vulgarizarlo, tal vez hacer un show más de esto. Y esto bien puede llegar que si esto es un libro que ha sido escrito ya, que está haciendo, que está rememorando un hecho de hace ya más de 50 años, ver qué tanto ha cambiado eso ahora en nuestra sociedad, qué estamos consumiendo, qué se consumía y qué se sigue haciendo ahora. Si bien este es un libro que narra la bomba que cayó sobre Hiroshima, el costo para terminar la Segunda Guerra Mundial, pareciera que estuviéramos hablando de un hecho ya pasado. Creo que este libro debería leerse porque nos llega a humanizar. Lo que logra es hacernos pensar, pensar en lo que hacemos. Nos ayuda a pensar en las guerras que seguimos viviendo, lo que pasa al otro lado del mundo, los 43 de México, lo que está pasando en Venezuela, las peleas que vivimos aquí, en Achacache, en Bolivia. Nos ayudaría a pensar, creo, qué costo estamos teniendo por los intereses que tenemos. Y nos puede hacer reconciliar con todo el entorno que estamos viviendo actualmente. Hiroshima nos debería recordar los errores que no debemos volver a cometer. Esta reseña es una interpretación que yo estoy dando del libro. Es un libro que conmociona demasiado. Y la idea es que promover que lo lean. Necesitamos conocer lo que ha pasado. Necesitamos recordar. Esta es una interpretación mía. ¿Pueden tener también ustedes sus interpretaciones si alguien ha leído el libro? Puedo dejarlo en los comentarios. Realmente me interesaría saber qué perspectiva ustedes tienen del libro. Es un libro que debería charlarse. Esto ha sido mi reseña de ahora. Gracias. 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 Gracias.